Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este su programa conociendo el catecismo porque si no bebimos lo que creemos terminaremos creyendo lo que vivimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en el momento que más podemos escuchar a Dios es en el silencio. A veces especialmente dentro de la iglesia católica podemos tener la idea de que entre más recemos más nos va a oír. Y en realidad la oración va mucho más allá que la voz. Es una sintonía, una armonía entre mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y Dios. Y no como lo predica la nueva era. Sino como el cristianismo lo ha predicado desde el comienzo. Entregar nuestra vida a Cristo resucitado. Invocar al Espíritu Santo más que con palabras con una necesidad ardua de nuestro corazón. Para que nos dé sabiduría, discernimiento. Para que en el silencio aprendamos a escuchar la voz de Dios. Para que en el silencio aprendamos a conocernos nosotros mismos. Envía tu Espíritu Santo hacia nosotros, Señor. Y acógenos, Madre Santísima, con tu precioso manto. Señor, permítenos, más que sentirnos, vivir como aquellos que son amados por ti. Gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 1005. Morir en Cristo Jesús. Para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Segunda de Corintios 5.18 En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Mis hermanos, si entendiéramos esto, sí lloraríamos por nuestros seres amados. Eso es normal, no somos de piedra. Pero no viviríamos años atados en ellos. Constantemente, sin poderlos olvidar. En el sentido que están presentes diario con un dolor. Cuando hay la esperanza de la resurrección, aunque duele su partida, tenemos el gozo y la alegría que se han ido a ese lugar. Al menos es la esperanza que se han ido a ese lugar, a donde nosotros queremos ir también. La muerte no es una pérdida, mis hermanos. Es un paso a la vida eterna. No sé, en la fe católica hemos perdido tanto ese concepto. Un terror a la muerte. La muerte, miren, nombrarán 1006. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural. Pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Romano 6, 23. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor. Entonces no es una desgracia como la gente lo presenta. Para poder participar también en su resurrección. Pero esto no es para todos, como dicen y predican incluso dentro de la iglesia mucha gente, porque Dios buscará la manera de salvarlos. No, esto es para los que mueren en la gracia de Cristo. No para el pecador empedernido que no se arrepiente y nos encomendamos a la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios es que tú te puedes arrepentir, convertir y pedir perdón por tus pecados mientras vivas. Ya después de muerto no existe misericordia. Existe justicia y la iglesia ha olvidado predicar así. Por eso se ha diluido tanto el Evangelio. Numeral 1007. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte de urgencia a nuestras vidas, el recuerdo de nuestra mortalidad, sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Esa es una buena manera de pensar a medida que vamos en nuestra vida. ¿Cómo estoy llevando nuestra vida al término de su vida? ¿Cómo la voy llevando? ¿Cómo la voy llevando? Y cuesta a veces reconocer que no la hemos llevado muy bien. Yo lo he tenido que hacer frente al Señor muchas veces. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Acuérdate de tu Creador. Otras ediciones dicen en tus días jóvenes o fuertes. Mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, en quien se lo dio, al que el Espíritu le dio. O sea, que vuélvete ahora que estás vivo, ya muerto, olvídate de que Dios buscará la manera de salvarte. Tú encontraste la manera, más bien Dios nos dio la manera de salvarnos y la hemos encontrado a través de la iglesia en la cruz. Esa es la manera de salvarte, no hay otra manera. Lo he predicado antes y lo confirma la doctrina de la iglesia. Acuérdate hoy que estás vivo. Busca la conversión hoy. Porque eso de que Dios buscará, ¿Cómo me va a salvar? Esa predicación es falsa y es hueca y es falible. Y mucho católico lo está creyendo y lo están predicando. Número 1008. La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. La muerte es consecuencia del pecado. Y tanto católico, no quiero usar palabras ofensivas, déjeme pienso que palabra voy a decir. Tanto católico, ignorante, dormido, mal formado, En México, sobre todo, que creen en esa estúpida vocación de la santa muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Así que, por favor, los que me escuchan en México, si tienen seres amados, conocidos, sean fuertes en evangelizar. La muerte es enemiga de Cristo. No es nada de santa. Yo no sé cómo se han tragado ese cuento en México. Y de la tradición, el magisterio de la iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Miren nomás. Y cuando tú entras a esa estúpida vocación de la muerte a tu casa, estás metiendo al mismo Satanás dentro de tu casa. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte corporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Primera de Corintios 15, 26. Hoy sí te voy a pedir. Si tú sabes de alguien que tiene esa vocación y que le adora, porque esa no es veneración, que le adora, yo te pido por favor mándale este video. Deja que me maldiga a mí, no le hace. Que las maldiciones, cuando estamos sellados con la sangre de Cristo, no nos hacen nada. Y yo me refiero no a la muerte, sino porque esa no tiene poder sobre uno, sino poder en el sentido de esto de dar maldiciones que estoy diciendo. Porque Cristo nos cubre con su sangre. Yo digo que las personas se enojen conmigo, no importa. Pero tú mándales estos videos. Numeral 1009. La muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió como un acto sometido total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Dios transformó la maldición de la muerte en bendición. Entonces la muerte no es bendición, sino el paso del cuerpo corporal que muere. Y eso es la bendición, porque al morir nos vamos con Cristo. Pero la muerte es la última enemiga que tiene que vencer a Dios. El sentido de la muerte cristiana. Ay, ojos atentos a esto. Numeral 1010 o 1100. 1110. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Y cuánto según muy católico, según muy cristiano y siguen llorando y sufriendo sus seres queridos. Decía un predicador. Decía una persona, dice sí, pero también Jesús lloró. También Jesús lloró por Lázaro. Y decía el predicador, mira, no somos de piedra. Claro que no, no somos de piedra. Y para unos va a ser más fácil que para otros. Está bien. Pero tener esta conciencia, cuando alguien se muera, llóralo, todo lo que quieras, nueve días, que es el novenario, el día del luto, sufrelo todo lo que quieras. Pero el día décimo, sécate tus lágrimas, bañate, cámbiate y sigue con tu vida. Pero cuando no podemos superar la muerte de alguien, es una clara y fuerte fundamento. Una, de que puede haber culpabilidad. Dos, de que pudieron haber quedado cosas sin haberse solucionado. Tres, de que no fuimos lo que quisimos o debimos ser en vida de ellos. Cuatro, de que no tenemos fe de la resurrección. Esto yo sé que es fuerte, porque yo sé que hay mucha gente que quizás está todavía sufriendo sus seres queridos. Y está bien que los recordemos. Pero déjalos en paz. No los sigas atando con tus sentimentalismos. En todo caso, si de verdad te importan y de verdad los amas, celebra las misas. Y vívelas. No nomás cometas esa incoherencia de que le celebras una misa y no vas a ella. Perdóname que diga esto, pero no seas hipócrita. Esto no funciona. No funciona así. Si tú de verdad amas a tu ser amado, celebra una misa. Claro que sí. Pero vívela. Confiésate. Toma la Eucaristía. Haz una obra de misericordia en nombre de esta persona. Haz algo que valga la pena. Pero pagar una misa para que se le dé y no estoy yo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Si de verdad los amas, honralos con tu vida. Recuerda los grandes consejos que te dieron. Recuerda el ejemplo cristiano que te dieron. Y las cosas no cristianas, entrégaselas a Cristo. Honra la memoria de la persona. Pero no me vengas con el cuento de que no puedes pasar y superar a la persona, perdón, la muerte de la persona, pero no haces lo cristiano que debes hacer por ellos. Yo sé que esto es fuerte, porque aquí ya estamos tocando y los sentimientos y quizás tocando heridas. Pero lo que quiero es despertar esa conciencia. Les vuelvo a lo que les he dicho antes. Ya basta de las predicaciones soba orejas. Yo te quiero predicar como la iglesia enseña. Sin titubeos, sin ambigüedades, sino claro y directo. La novedad, Boris dice, perdón, es si es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Segunda de Timoteo 2 11. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí, por el bautismo. El cristiano está ya sacramentalmente muerto en Cristo. Miren nomás, el cristiano ya está muerto en Cristo. Para vivir una vida nueva y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a él en su acto redentor. O sea que morir corporalmente es perfeccionar. Dice y perfecciona así nuestra incorporación en el acto de en su acto de redentor. O sea que estamos ya completando, cooperando, que estamos ya incorporándonos a ese acto redentor de Cristo. No es algo negativo como lo presentan afuera. Numeral 10, 1011. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante a San Pablo. Miren el deseo de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. ¿Tú deseas la muerte para estar con Cristo? No como de una manera sadista que deseo el dolor, que deseo la pérdida o suicida. No, sino como una ansia de estar frente a nuestro Creador. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre. A ejemplo de Cristo. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí una agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Ya no muero. Entro a la vida. Y esto me lo dice seguro Santa Teresa de Ávila. Déjame fijo. 595. Santa Teresa del niño Jesús. Miren nomás lo que celebramos el día de ayer. Santa Teresa del niño Jesús. Santa Teresa del niño Jesús es la que dijo esto. Lo voy a leer otra vez. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Una doctora de la iglesia. Hay en mí una agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Yo no muero. Entro a la vida. Si tú no has sido capaz, si yo no he sido capaz de ver la muerte de esta manera, no me vengas a decir que eres un cristiano con mucha fe. Y no podría yo venir a ti y decirte que soy un cristiano con mucha fe. Bueno, mis hermanos, perdóname. Yo sé que hoy fui más fuerte. Ojalá meditemos en esto y recordemos las promesas de Cristo y el sentido de lo que verdaderamente debe de ser la muerte. Mañana continuamos con la visión cristiana de la muerte. Un fuerte abrazo. La paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. La paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.